La cabeza de pescado. La cabeza de pescado significa que siempre ocupemos puestos importantes en lo que respecta al cumplimiento del propósito de Dios Padre. Oramos, tu voluntad Dios Padre es que seamos primeros y no últimos. Cabeza y no cola. Que representemos con autoridad tu verdad como hijos, reyes y sacerdotes. Nos levantamos ocupando nuestra posición en este año nuevo asumiendo cada montes que nos envíen o deleguen en el nombre de Jesús. Amén. Comamos todos la cabeza de pescado.